¿Qué hora que va a llegar ahí, entonces? ¡Ay, yo le quiero decir ya! ¡Ya te voy a leer! ¡Bye, bye! ¡Ay, mi costita! ¡Ay, mi costita! ¡Eh, vino de lo más rápido! ¡Qué pude decir! Ya, gracias a Dios, estamos aquí. ¡Ay, baby, te tengo una noticia, una notición! ¿Y qué sería la noticia? Porque desde que tú me llamaste tan apurada, yo dije algo tiene que decirme de un importante porque te noté en un tono demasiado desesperante. ¡Y alegre! ¿Tú sabes que yo soy un tipo que siempre estoy pendiente de las cosas que sé? ¡Eso! Ya, gracias a Dios, terminate. ¡Amor! ¿Tú sabes, tú sabes? Dejé al viejo, tú sabes que tú me habías dicho que no te gusta compartir, que deje ese viejo y te compro así. ¡Ah, sí! ¡Lo dejé! ¡Ya soy tuya para ti sola! O sea que ya, 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 ya. Ya, ya. Lo boté, lo boté. Lo boté. Ya botaste el viejo el día 13. ¡Ah, sí! Solamente quedo yo para ti solista. Y yo para ti. Ah, me siento contento porque mira, mucho duraste tú para votar el viejo. Ahora la pregunta que yo te voy a hacer es la siguiente. Yo no sé qué era lo que tú le buscabas en ese viejo porque el viejo se veía muy viejo. Así es. Y aparte de eso estaba muy feo, todo arrugado. ¿Qué tú buscabas ahí? No, eso tenemos que hablarlo porque mira, por ejemplo, él me pagaba todo, él se hacía cargo de todos los gastos, o sea, la casa. Me pagaba 15 mil de casa. Me pagaba la luz, 10 mil. Me daba para el saloncito y para la cartera. Siempre yo tenía mi dinerito, mi clavito en la cartera, que 5 mil pesos, que 10 mil pesos. Él se hacía cargo de todo, completamente todo, 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 todo. Ah, pero si, ah, ¿y él te lo daba de todo eso? Sí, 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 todo, todo. ¿Y eso te lo daba mensualmente? Mensual, todo mensual, claro, porque tú sabes que hay que pagar la casa, que luz, que pelo, que todo, sí, pero tranquilo. Ah, ah, oh, es un gasto demasiado de sol y chance. Muy, muy, muy elevado. ¿Y el viejo ya no está? No, no. ¿Ahora mismo el que está soy yo? Sí. ¡Ay, concho! No, 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 baby, no, no. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? No, no, no te preocupes, no te preocupes. Mira, mensual, sí, es 50 mil pesos más o menos, más o menos él me daba. Pero, ok, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Ok, 15 mil pesos de la casa, dame 500. Nosotros yo lo busco. Ok. Ajá, por ejemplo. Nosotros, déjame llevar 500, 10 mil de la luz, dame 500. Ah, más o menos. Sí, eso no importa, eso no importa. En la cartera puedo cargar, dame 500. O sea, en total tú me vas a dar mensual 1,500 pesos. Ah, oye, oh, perdón, mira. Lo te trae yo a Hugo. Ah, entonces tú mensualmente te daban 50 mil, entonces tú me estás acomodado y yo tengo que darte mensualmente solamente 1,500. 1,500, exacto. 1,500 pesos. Ah, 1,500 pesos. ¿Qué fue? ¿Te lo encuentras mucho? No, no, no. No, 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 baby, no, no, está bien, está bien. Ok, vamos a bajar el 500, dame mil, está bien, nosotros yo lo busco. Está bien. Solo te quedo tanto conmigo. Mil, son dos de 500. ¿Todavía? Ah, no, 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 está bien, baby, está bien, está bien, ok, dame 500. Lo busco a los otros, lo busco a los otros, solamente dame 500. ¿500? Ajá, dame 500. Son cinco papeletas y así, ¿verdad? No, no, ya, ya no piense, no piense en la neurona. Ok, ya no piense, ok. Dame la mitad, 250. Y ya, y ya, 250. ¿250 son cinco papeletas y así 50, ¿verdad? No, pero no puede ser, no, 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 espérate, espérate. ¿Cuánto tú tienes encima? Yo, yo tengo encima ahora mismo 50 pesos. ¿Y qué yo voy a hacer con 50 pesos? Oh, poné una rescala y llamé al viejo de nuevo. Permiso. ¿O sea que? ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien!